¿Qué es el Parque Nacional Machalilla? ¿Qué es el trabajo que usted viene ejecutando aquí en el muelle de embarcación turística? Muy buenos días con todos, como autoridad ambiental en territorio, el Parque Nacional Machalilla, dentro del Ministerio del Ambiente, tiene la competencia de vigilar y garantizar las actividades turísticas en la zona marina del Parque Nacional. Recordemos que estamos trabajando en un acuerdo interministerial, entre MAE, MITUR y en este caso el GAC local, para garantizar un trabajo óptimo y que se brinde un buen servicio dentro de nuestra cabecera cantonal para las actividades tanto de observación de ballenas, Isla de la Plata e Isla Zalanco. Bueno, se habla de temporada, se habla de temporada, no sé si usted me pueda contrastar con estos términos, temporada alta, temporada baja, pero lo cierto es que los 365 días del año se trabaja, estas instituciones trabajan, pero ¿hay un momento donde hay mayor afluencia de turistas? Claro, nos manejamos todo el año con temas de visitación, recordemos que ahora estamos en plena temporada, tanto de observaciones de ballenas, son meses de visitación de la gente nuestra, nuestros compañeros de la sierra, de la Amazonía que tienen vacaciones, y también de las personas que vienen de los otros continentes como Europa, las vacaciones de Norteamérica, y ese es el perfil de visitante que nos visitan en estos meses acá en la zona de Puerto López. Recordando que por el Parque Nacional Machalilla, pues tenemos todo el año visitación. Bueno, en estos meses, ¿cuál ha sido, de qué lugar, de qué nacionalidad, tanto nacional e internacional, pero qué países específicamente son los que nos visitan en este lugar? Bueno, ahora tenemos dentro de nuestros registros, estamos con mucha visita de compañeros de Sudamérica, tenemos mucha presencia de compañeros colombianos, hay chilenos, hay argentinos, estamos con gente europea, franceses, alemanes, de Inglaterra, todo este perfil de visitantes es el que nos visitan en esta época, y la gente nuestra, nacional. ¿Mayormente de qué? De la provincia de Pichincha, tenemos ahora mucha gente de la sierra, también tenemos personas de otras provincias como de Chimborazo, tenemos más de la parte andina. Bueno, algo que nos preguntaban por ahí también la ciudadanía, los televidentes, ¿se ha influenciado un tanto el mundial de fútbol para que los turistas lleguen en diferentes destinos turísticos a nivel de nuestro país o no? ¿Se ha mantenido relación a los años anteriores? Le cuento que sí, sí ha habido un poco déficit, no es la temporada que se ha esperado, pero ya ahora con la terminación de este mundial, pues se espera que en este mes de agosto incremente la visitación acá, para que a la final seamos beneficiarios todos. Correcto, así nosotros seguimos con esto de las bondades turísticas, el destino turístico que muchas personas prefieren este lugar, por todas sus bondades que tienen, las instituciones trabajando conjuntamente, Parque Machalilla, Ministerio de Turismo, GAT Municipal, Cantón, Puerto López, todos para garantizar la presencia y la estadía de los turistas en este importante balneario. Con cámara de Víctor Lino, Guillermo Santiano.